Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la vida de Isabel II de España, conocida por ser la reina de los tristes destinos. Os invito a ver el vídeo completo, así podréis saber más sobre la historia de este personaje, que a mi parecer no tiene desperdicio. Isabel nació el 10 de octubre de 1830 en Madrid. Fue bautizada bajo el nombre de María Isabel Luisa. Era hija de Fernando VII, rey de España, y de su cuarta esposa María Cristina de Borbón, dos Sicilias. Su nacimiento planteó un problema sucesorio. Su tío, Carlos María Isidro, hermano de Fernando, era el príncipe de Asturias y heredero al trono español, ya que el rey no había conseguido descendencia de sus anteriores esposas. Seis meses antes de llegar al mundo, su padre decidió anular la ley sálica que impedía a las mujeres reinar en España. El 14 de octubre de 1830, Isabel fue nombrada princesa de Asturias. Su padre pronunció estas palabras, Carlos María Isidro no estaba de acuerdo de que su sobrina fuera la nueva heredera al trono español. Isabel ascendió al trono el 29 de septiembre de 1833, a la edad de tres años. Su padre había fallecido, quedando su madre, María Cristina, como regente del reino. Su llegada al trono inició unos problemas dinásticos, que se alargarían bastante. Su tío no aceptó su nombramiento como reina de España. Los absolutistas se levantaron en nombre de Carlos María Isidro, iniciando las guerras carlistas. La reina recibió una pésima educación. Su madre jamás se preocupó de ello, ya que estaba bastante ocupada en su nuevo matrimonio secreto con Fernando Muñoz, y en traer a más hijos al mundo. Dicen que la reina leía bastante mal, y casi no sabía en escribir, teniendo numerosas faltas de ortografía. Isabel creció en un ambiente marcado por la política, abandonada por su madre, bajo un estricto control y una manipulación por parte de todos. De ella dijeron que era una muchacha de carácter temperamental, apasionado, de gran generosidad, alegre, agradable y de ardiente sexualidad heredada de sus padres. Sobre su educación, el conde de Romanones dejó esta descripción. A los diez años, Isabel resultaba atrasada. Apenas sí sabía leer con rapidez. La forma de su letra era propia de las mujeres del pueblo. De la aritmética apenas solo sabía sumar siempre que los sumandos fueran sencillos. Su ortografía pésima. Odiaba la lectura. Sus únicos entretenimientos eran los juguetes y los perritos. Por haber estado exclusivamente en manos de los camaristas, ignoraba las reglas del buen comer. Su comportamiento en la mesa era deplorable. Y todas esas características, de algún modo, la acompañaron toda su vida. En 1840, su madre abandonó la regencia y se exilió en Francia, donde llevaría una vida plena con su marido y sus nuevos hijos. La regencia pasó a manos de Espartero. Isabel y su hermana pequeña, Luisa Fernanda, quedaron bajo el control del general. En 1843, varias revueltas en tierras españolas obligaron a Espartero a abandonar España y poner rumbo a Inglaterra. El 8 de noviembre de 1843, Isabel fue declarada mayor de edad con tan solo 13 años. Desde entonces empezó su reinado pasando a ser Isabel II de España. La nueva reina se inclinó hacia el partido de los moderados, en vez de mantenerse arbitral entre los diferentes partidos que intentaban hacerse con el gobierno de España. Poco después de ser coronada, tuvo un gran despertamiento sexual. Fue prácticamente violada por el general Serrano, apodado por ella como General Bonito. La reina recordó aquello años atrás con estas palabras. Me agarró del vestido, me obligó a sentarme y me agarró de la mano hasta obligarme a rubricar. Después de este acto, Isabel desarrollaría unas conductas sexuales muy escandalosas, algo típico en personas que han sufrido abusos en la infancia. En España, se empezó a buscar candidatos para unirse en matrimonio con la nueva reina. Su madre, María Cristina, quería casarla con Francisco de Paula de las dos Sicilias, conde de Trapani, su propio hermano y tío de Isabel, pero fue rechazado por el partido progresista. Francia presentó a sus candidatos, Enrique y Antonio de Orleans. Este último acabó casándose con la hermana pequeña de Isabel, Luisa Fernanda. También se pensó en el infante Enrique, primo de la reina por ambas partes, pero fue rápidamente descartado por sus ideas carlistas. El favorito para ser rey consorte era Carlos Luis de Borbón y Braganza, otro primo suyo, hijo de Carlos María Isidro. Este enlace hubiese acabado con los problemas dinásticos, pero Isabel no aceptó. Esto provocó la segunda guerra carlista. María Cristina también propuso a Leopoldo de Sajonia, pariente de la reina Victoria. Finalmente se decidieron por Francisco de Asís de Borbón, primo de la reina, un hombre sin carácter, que no se metería en política. Esta unión satisfacía a todos los partidos políticos. Cuando Isabel se enteró que Francisco iba a ser su marido, empezó a llorar y a suplicar a su madre. Incluso llegó a decir, ¡No, con Paquita no! Francisco de Asís era un hombre muy afeminado, homosexual y demasiado coqueto. Jamás se le conoció ninguna amistad femenina. En España era conocido por el apodo de Paquita Natillas. La boda se celebró el 10 de octubre de 1846. Ese día se celebró un doble enlace, Isabel con Francisco y Luisa Fernanda con Antonio de Orleans. Dicen que el día antes del enlace, Isabel le dijo a su madre estas palabras, La noche de bodas de la reina fue un desastre, llegando a decir a sus amigos más cercanos estas palabras, ¿Qué podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo? Al principio, la pareja se odiaba, pero poco a poco establecieron una relación de amistad. Con los años, Francisco se convirtió en consejero y amigo de la reina. La vida de la monarca en palacio era una fiesta continua. Se acostaba a las 5 de la mañana para levantarse a las 3 de la tarde. Su primer amante fue el hombre que abusó de ella a los 14 años. El general serrano. Se llegó a decir que la reina lo perseguía por todos los cuarteles de Madrid, convirtiéndose esto en un gran escándalo. Poco a poco fueron llegando más amantes a su vida, como por ejemplo, el cantante José Miral, el compositor Emilia Rieta, el conde Gándara, Manuel Lorenzo de Acuña, el marqués de Bezmar. El más famoso de sus amantes fue el capitán José María Arana, más conocido como Pollo Arana. Otros muy conocidos fueron Enrique Poix Moltó, apodado Pollo Real, y el general O'Donnell. Otros amantes menos conocidos fueron el secretario Miguel Tenorio, el cantante Tirso Obregón, el marqués de Linares, José de Murga, el gobernador de Madrid, Carlos Marfori, y el capitán José Rabón de la Puente. Isabel tuvo 11 hijos, todos reconocidos por su marido, Francisco de Asís, aunque creen que él no fue el padre de ninguno. El 20 de mayo de 1849 nació un niño muerto, llamado Luis Fernando. Era hijo del marqués de Bezmar. El 11 de julio de 1850 nació Fernando Francisco, que murió a los cinco minutos de su llegada al mundo. El 20 de diciembre de 1851 nació la infanta Isabel, apodada La Chata. Esta sí llegó a edad adulta. Creen que su padre fue el capitán José María Ruiz Arana. El 5 de enero de 1854 nació María Cristina, que falleció al poco de nacer. No se sabe quién fue el padre. El 23 de septiembre de 1855 nació prematuramente Margarita, que falleció al poco de nacer. El padre es desconocido. El 20 de junio de 1856 la reina sufrió un aborto, de padre también desconocido. El 28 de noviembre de 1857 nació Alfonso, el futuro Alfonso XII de España. Su padre fue el capitán Enrique Puig Moltó. El 26 de diciembre nació María de la Concepción Francisca de Asís. Murió a los 21 meses. El 4 de junio de 1861 nació María del Pilar Berenguela. Falleció a los 18 años de edad y soltera. El 23 de junio de 1862 llegó al mundo María de la Paz. Esta llegó a edad adulta. El 12 de febrero de 1864 nació María Eulalia. Llegó a edad adulta. Y por último, el 24 de enero de 1866 nació Francisco de Asís Leopoldo, que falleció las pocas semanas de su nacimiento. En 1852 la reina sufrió un atentado por parte del cura Martín Merino. La apuñaló con un cuchillo cuando la reina había acudido a la iglesia de Atocha para dar gracias por el parto de su hija Isabel, la chata, ya que sus anteriores hijos habían fallecido. El cura intentó acercarse a ella, pero los guardias se lo impidieron. La propia Isabel aceptó que Martín Merino se aproximase a ella y éste la apuñaló. El estilete tuvo la fortuna de golpear contra una de las varillas del corsé, produciéndose solo a una incisión de 15 milímetros, de la cual brotaba escandalosamente la sangre. El cura terminó ejecutado. Isabel reabrió las universidades cerradas por su padre, pero la educación que había en el momento de su reinado era realmente un desastre. El país iba prácticamente a la deriva. Los partidos se peleaban entre sí por gobernar ellos el reino, habiendo diferentes revueltas y levantamientos. La figura de la reina cada vez era peor vista, ya que ésta solo se dedicaba a sus amantes, viajes de placer y a las fiestas en palacio. En 1868 estalló la Revolución de la Gloriosa, que obligó a Isabel a abandonar España en tren desde San Sebastián, donde se encontraba de vacaciones. Se exigió en Francia, donde fue acogida por Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo. El 25 de junio de 1870 Isabel abdicó en París a favor de su hijo Alfonso, pero en España los diferentes partidos se peleaban por el poder y eligieron como rey al príncipe Amadeo de Saboya, pasando a ser conocido como Amadeo I de España. Desde el exilio, Isabel fue testigo de la Primera República Española. En 1874 se reinstauró la monarquía, llegando su hijo al trono, pasando a ser conocido como Alfonso XII. Isabel estaba emocionada por volver a España. Se intercambió diferentes cartas con Antonio Cánovas, pero éste le aconsejaba de que no regresara. Tras una larga enfermedad que padeció Isabel, finalmente la dejaron volver a su antiguo reino, pero no podía instalarse en Madrid, por lo que eligió Sevilla. Isabel se instaló con sus tres hijas más pequeñas en el Alcázar de Sevilla. Entabló una buena relación con su hermana Luisa Fernanda y pasa por alto los diferentes encontronazos que había tenido con su cuñado, pero la relación familiar se rompería cuando Alfonso XII se enamoró de su prima, María de las Mercedes, hija de Luisa Fernanda y de Antonio de Orleans, este último odiado por Isabel. Decide abandonar Sevilla en 1877 y regresó a París mientras que sus hijas se quedaron en Madrid. Alfonso estaba locamente enamorado de María de las Mercedes y decidió casarse con ella. A Isabel no le gustó nada esta decisión pero finalmente la reina madre aprobó el enlace pero no acudió a la boda. En 1879 volvió a España. Su hijo había quedado viudo de María de las Mercedes y este iba a casarse en segundas nucias con María Cristina de Habsburgo. Isabel y su segunda nuera tuvieron una muy buena relación. cuando Alfonso XII falleció Isabel y María Cristina de Habsburgo se encontraran en la ópera cuando les fue notificado el fallecimiento del rey. Isabel dijo esas palabras llenas de dolor mi hijo se muere y el gobierno lo deja morir solo como un perro. Isabel vivió en París el resto de su vida teniendo frecuentes visitas por parte de su nuera y nietos. En 1902 falleció su marido Francisco de Asís habían mantenido vidas separadas prácticamente durante todo su matrimonio. Cuando se exiliaron en Francia Francisco pidió el divorcio a Isabel para poder llevar una vida tranquila junto a su amante. Pese a esto Isabel y su marido habían mantenido una amistad que duró muchos años. Por eso el fallecimiento de Francisco fue un duro golpe para ella. Había perdido a su amigo y a su confidente. Isabel falleció el 9 de abril de 1904 en París a la edad de 74 años. Ella y su marido fueron enterrados en el monasterio del Escorial. Isabel murió amando España a la que quiso siempre de todo corazón. ella siempre se sintió madrileña y añoró en su exilio a las tierras españolas. Isabel reconoció siempre que fue una mala reina. Se repitió durante su exilio de todos los errores cometidos y de no prestar más atención a su gobierno. Desreinado de Isabel cabe destacar que España pasó de ser una monarquía absoluta a una monarquía constitucional y parlamentaria. Isabel fue maltratada por la historia por su forma de actuar. La reina amó a los españoles pero debido a su difícil infancia no supo gobernar. La carencia de cariño por parte de su madre y la iniciación temprana a una vida sexual marcó el comportamiento de la monarca haciendo que se centrara más en su vida privada que en gobernar a un reino que le fue otorgado a los tres años. Pero no todo fue malo en el reinado de Isabel. Cabe destacar que gracias a ella el ferrocarril llegó a España uniendo a los pueblos. También se llevó a cabo el canal de Isabel II que aseguraba el abastecimiento de agua a Madrid. En su reinado empezó un nuevo periodismo más adulto consolidándose los periódicos. Las pinturas del Museo del Prado eran de colección privada durante el reinado de Fernando VII y su hija Isabel los donó a la nación española para que el pueblo pudiera disfrutar públicamente de las obras. Durante su reinado se inauguró el Teatro Real de Madrid. Bueno amigos hemos llegado al final de la vida de Isabel II. No olvidéis suscribiros esto me ayuda a crecer como canal y a crear nuevos contenidos. Muchísimas gracias a todas esas personas que se han suscrito ya y sobre todo gracias por ver mis vídeos. Estoy enormemente agradecida. Espero que os haya gustado esta historia. Hasta la próxima.